Oye, y luego ahora hablemos de otro pleito. Ah, ¿cómo andan peleoneros en este 2024? En lugar de namasté, ¿no? Se andan queriendo hundir todos. Y entonces ahora los de primera mano se andan peleando con Bella Cat, que es una de las cantantes de moda, ¿no? Bella Cat explotó contra los conductores del programa por editar las declaraciones que dio en una entrevista hace unos días ante los medios de comunicación. Ay, dice, esta pobre perra, o sea, se refiere a distuñón. Esta pobre perra se me arrastraba por una foto el día que yo fui al programa. De hecho, voy a buscar la foto para que se caguí. Yo nunca dije que me llamaran maestra. Ahí todos los compositores se llaman entre ellos maestros por respeto. Eso es cierto. O sea, aunque sean buenos, malos, de muchas canciones, en la sociedad de autores y compositores, es una manera de referirse entre ellos. No, y los músicos, ¿no? Cuando tocan, el maestro Juan Gabriel, el maestro Armando Mancilla. Dice, vean, esta es la perra que se arrastraba por la foto. Yo nunca me enojé. Tenemos la entrevista como la editaron. Hasta le pusieron efectos que para que pareciera que me enojé. Me hicieron una pregunta que no entendí. La pendiente reportera no sabía ni formular la pregunta. Como que no es apta para niños. Yo todo el tiempo tengo un semblante de tranquilidad cuando están los reporteros. No sé si a ella le paguen más, pero es más que bufa. Yo tengo dos carreras. ¿Tú qué tienes? Tienes pura envidia. Pobrecita. Ha de vivir todavía en la casa de sus padres. Ay, Dios. Pues no puede porque sus papás eran de Chihuahua. No, aparte está casada. Claro, es una señora, Adis Tuñón, es una señora periodista y soporta. Y le dice, voy a subir a mi TikTok la entrevista completa grabada del cel de mi madre. Porque mi mamá lo grabó ahorita para que se les caiga el hincho programa de miércoles. Vámonos. Y bueno, pues Adis Tuñón no se quedó callada. Dice, creo que está molesta, bella cat. ¿Tú crees? Pero habrá señales. Tiene muy poco en la industria. Ya comprendemos que está molesta, es la inexperiencia. Quiero decirle con todo el cariño que se le puede dar a una chica de veintitantos años con el éxito que tiene indiscutible en su nicho muy definido. Entre denigrar y opinar hay una distancia abismal. Yo lo que hice fue opinar sobre esa letra que considero y me sostengo que no se puede comparar con las letras de grandes compositores que ha dado nuestro país. Dice, no estoy denigrando. Tú, sin embargo, hay una distancia muy lejana entre defenderte y ofender. Tú estás insultándome, diciéndome perra, metiéndote en mi vida íntima, metiéndote con mi esposo. Esas cosas no van conmigo. Me dijo que los que tenía que hacer con mi esposo no lo tomes personal porque espero que te vaya muy bien en la carrera. No lo tomo personal. Lo que tú me dices ni me ofende. Dice, Adis Tuñón, ni me checa, ni me choca, ni me representa igual que tu música. Vámonos. ¡Órale! ¡Ay, pleito! Sí. Pero también Gustavo Adolfo y Lalo Carrillo le respondieron a Bella Cat. Y le dijeron, nadie se arrastró a pedirte una fotografía. Tú fuiste la que pediste la foto conmigo. Adis tampoco estuvo de arrastrada rogándote por la foto. Me están recordando que en una junta dijeron que venga Bella Cat. Yo dije, que no venga. Y me dicen, mira, es que trae asunto de que hay una canción. Entonces, que te diga. Ya no quería. Yo no quería que viniera. Dijo Gustavo Adolfo. A eso me refería hace ratito con estar del mismo bando, de estar en el mismo barco. Exacto, de defenderse. Defenderse. El mismo equipo. Así se tienen que defender los equipos. De defender a tus compañeros. Pues sí, porque al momento de que esta chava se le va en contra a Distuñón, la de Nosta, de la manera en que lo acabo de leer, pues tienes que salir también a apoyar a tu compañera y darle el hombro. Nosotros en el mismo barco somos equipo. Para eso son los equipos. Mira, si nosotros que no trabajamos con ellos, pero somos solidarios porque es colega, ¿no? Y porque aparte con nosotros se porta increíble a Distuñón. Por supuesto que es una falta de respeto todo lo que esta chica dijo. Estamos de acuerdo. O sea, y que también estoy de acuerdo con lo que dice Adis. Es la inexperiencia hablando. La inexperiencia de dos pies. Pues es que ya son varias inexperiencias. Pues sí. Pero es que es el problema que con una cancioncita de que bonito te lo tienes. Te quiero chupar el... Cállate, Jesús. Así va. Entonces ya con eso, ya con eso, ah, ya se creen celebrities. No, mi cielo, no, mi cielo, no, no, no. No, pero muy bien el equipo de primera mano, ¿eh? Sí, 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 que se defiendan. Que se defiendan entre ellos. Podrá haber diferencias, podrá haber lo que quieran, pero al momento de que alguien viene a... A los subtazos, órale. A los subtazos. Vámonos, todos juntos. A ver, a ver de cómo nos toca, ¿no? Está bien. Aprende, Galilea. En tu cara, Galilea. Pues sí que es eso de que, oye, está arrastrando a tu compañera, ensangrentándola, ¿no? Casi, casi mediáticamente, ¿no? Cómo le ha ido a la legarreta. Y la otra va y le dice, feliz cumpleaños, Juana. Claro, porque le está diciendo, oye, tienes un amante hasta que salió que la niña no es y no sé qué del papá, que es otro, que el pobre Erick Hornudo, que en los camerinos. Hasta los... Y entonces va así y la felicitas públicamente. Y a tus jefes, tonta. Con tus jefes se metió. A tu jefe, sí es cierto. Con tus jefes se mete. Y entonces, no, ahí va así y le dice, feliz cumpleaños, Juana. Esto no le va a gustar nada a Andrea. No sé qué tan amiga sea de Galilea. Ni a Bernardo, ni al Pelón Benítez, ni a nadie en Televisa. Pues no. Bueno. Apoyo a Belacat, dice Rogelio Ben, también. Está bien, está bien que la apoyes. Está bien, claro, claro. Está bien, pues para todo hay. Team Belacat. Bueno. Para todo hay. Pero apoyar la violencia, ahí no estoy de acuerdo. Apoyo que se defienda. Apoyo a tu música, me gusta, apoyo a su onda. Defiende tu música y di, oye, ¿sabes qué? A lo mejor, pues esto es la explicación y por eso nos decimos maestros. Ajá. Pero no por eso le vas a decir, perra. Sí, sí, es como la sororidad entre mujeres aparte. Exactamente. ¿Por qué la descalificas de esa manera si ni siquiera tampoco la conoces? ¿No? Porque le dice, ah, ya debe vivir con sus padres. ¿No te das cuenta que es una señora que lleva además siendo reportera muchos años, ¿no? Que además ni siquiera es de la CDMX. Doble esfuerzo porque se fue a buscar su trabajo hasta allá. O sea, no manches. O sea, puedes apoyar a la persona que dijo, ah, la apoyo. Pues, ¿para qué apoyas la violencia? Tampoco, ¿eh? O sea, no está chilo tampoco apoyar de, ay, sí, qué bueno que le insultó. No. No. No, no. Ay. Ya me estresé. No, no. ¿Crees que a Wendy se le subió la fama? Dice el 64% que sí, Alex. Más de 2.300 votos, ¿qué hacemos? El 36% dice que no. Ok. De mi traga. Otra. ¡Gracias!